Cronivalpo Quinta Región La Casa Navideña del Cerro Villavista es una tradición que se inició en los años 80. Quien dio comienzo a esta tradición familiar fue don Manuel Pinochet, quien lamentablemente este año se nos fue de este mundo. Sin embargo su familia mantiene su legado y homenajea su recuerdo, haciendo este año una nueva versión para disfrute de quienes circulan por el sector. ¿Cómo se llamaba su papá? Manuel Pinochet, siempre le gustó la Navidad, empezó desde 1985 por ahí más o menos. Esto empezó para alegrar un poco acá a los niños. ¿Ese tren antes estaba en el aire me parece? Estaba allá, al otro lado, en un balcón que hicimos para mirar el año nuevo. Ese tren que está ahí, hizo una bota y después empezó con el arbolito ese. Antes no se veía mucho porque estaba el muro. De mano después, como sabe todo esto de soldadura, cambió el muro para apreciar a la casa. La casa era de un piso, ahora la hizo de dos piso. Y él es el que ha hecho y también ayudó a mi papá a hacer muchas cosas y ha incentivado a los vecinos. El trineo se lo regaló mi hermano, junto con un reno. Es el primer trineo que él hizo a mano. Se lo entregó a él. De ahí lo pusimos a donar a uno al lado de acá. Ayudó también, incentivó a los vecinos de acá. Y el vecino que está allá también lo incentivó. Gracias por ver nuestro video.